Hola yoli, buenos días y bienvenidos un día más. Hoy vamos a hacer un unboxing de Pandahall Select. Se han puesto en contacto conmigo para que eligiesen los productos de su web, podamos probarlos y hacer unos tutoriales con ellos. Así que vamos a comenzar. Viene envuelto en este papel de burbujas, por el otro lado es donde está el papel de la dirección y por este lado pues había la etiqueta de envío, etc. Y bueno, pues lo tapé. Vale, no queda nada en el envase y estos serían los productitos que me he pedido para poder haceros unos tutoriales, ¿vale? Aquí tenemos el papel del pedido en el que aparecen todos los productos que he solicitado. Que esto os aparece también en caso de que sea un pedido vuestro, ¿vale? Entonces aquí tenemos toda la información de lo que he pedido. De todas formas os iré comentando precios igualmente, ¿vale? Vamos a comenzar por lo que se ve. Esto es un hilo trenzado de nylon, ¿vale? Esto es un hilo trenzado de nylon, es un hilo muy finito que sirve para, por ejemplo, hacer... ¿Dónde está el inicio? ¿Este es el inicio? No es el inicio. No encuentro el inicio. Ah, sí. Igual es esto. No, no es esto. ¡Ay! Me he hecho el inicio. Aquí. Este sí es el inicio. Me he hecho... Me he pedido esto porque me sirve para hacer pulseritas, joyería, etc. ¿Esto es una tapa? ¡Ah! ¡Es una tapa! No sabía cómo funcionaba. Vale. Pues eso es una tapa. Y aquí tenemos este hilo trenzado. No sé si lo podremos ver. A ver si se enfoca. Vale. Es un hilo bastante resistente. Y para temas avalorios y todo esto, este tipo de hilo va muy, muy, muy bien. Vale. Lo que voy a hacer es dejar eso por fuera y volver a ponerle la tapa. Que no sabía que era una tapa. Nunca los había visto con tapa. ¡Qué bien! Bastante cómodo. ¿Cuánto venía aquí dentro? Bueno, esto es de 0,15 milímetros y mide 150 metros. Lo tiene también de 0,1. De 0,1 milímetros. O sea, 0,10. Pero bueno, viene en esta bolsita zip. Como siempre viene todo en bolsita zip. Y este sería el primer productito. El siguiente productito que me he querido es un kit DIY para hacer pendientes. En este caso. Voy a intentar abrirlo. Y voy a sacar ya de la bolsita zip el otro paquetito. ¿Vale? Vale. Vamos a coger un cúter. Vale. Para abrir el plástico. Vale. Y aquí tendríamos el kit. ¿Vale? Viene dentro de una cajita. Viene bastante bien colocado. Y además trae por detrás, no sé si lo estáis viendo, un QR que me imagino que serán tutoriales. Por lo que pone. No consigo abrirlo. Ah, esto es un truco. Si no conseguís abrir una caja que tiene pletitas, simplemente empujáis de un lado, empujáis del otro y las pletitas se salen del enganche y salen mejor. Vale. Y aquí tenemos, pues, lo que es el kit. Viene una cajita súper apañada. Muy, muy, muy apañada. Abrimos la cajita. Y aquí tenemos todo. Tenemos bolitas. Oh, son de cristal. Bueno, cristal. Piedrita. No sé si escucháis. Y esto está guay. Aquí tenemos unos separadores en forma de florecita. Y estas bolitas que tienen florecitas también. Vale. Son separadores y florecitas. Aquí tenemos los... A ver. Tenemos estas dos hojitas grandes. Y los sistemas de algunos de los pendientes. No sé si son todos iguales o son diferentes. Creo que son todos iguales. Pero bueno, sí quedaría el pendiente. Y aquí tendríamos colgado nuestra decoración. ¿Vale? De todas formas, haremos un tutorial y aprenderemos a usarlos. Y crearemos alguna obra. Vale. Aquí tendríamos hojitas. Otro tipo de hojitas. Además, es este tipo de material que es como si estuviese envejecido. No sé si lo veis. Y está súper bonito. Tenemos estos. Este me encanta. Son ratones. No sé si lo veis. No son gatos, ¿eh? Son ratones. O yo creo que son dos ratones. Igual lo de abajo es un gato y lo de arriba es un ratón. No lo sé. Tenemos un árbol. Iba a decir un árbol de la vida, pero no. Es un arbolito. Un caballito de mar. Vamos a seguir. Vamos a seguir. De hecho hay alguno más aquí. Bueno, este es otro caballito de mar y el arbolito a juego. ¿Qué más? Tenemos más. Tenemos dragones. Qué bonitos son los dragones. Muy, muy bonitos. Muy, muy bonitos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la moneda que tiene por un lado la cara y por otro lado la estructura entera. Vamos a dejarlos así. Y aquí tenemos una rosa de los vientos. Por dos, evidentemente. O lo que yo creo que es una rosa de los vientos. Tendríamos luego las bolitas y todo esto que no lo voy a sacar, pero bueno, como podéis ver, tenemos bolitas azules y bolitas doradas. Bueno, doradas, envejecidas. Y aquí los separadores y las bolitas con flores. Aquí estarían todos los sistemas de los pendientes. Y debajo tendríamos, no sé si lo veis ahí, esto blanco, es el separador que faltaría aquí. Porque este de contenedor tiene 28 huecos. 28 no, 8 huecos. Entonces me faltaría simplemente ese separador que ahora mismo no está puesto. Vamos a volver a guardarlo. Más o menos como estaba. Y sí, es una rosa de los vientos porque pone norte, sur, este y oeste. Lo que pasa es que no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Vale, aquí estaban también los arbolitos. Aquí estaban los gatos. Aquí voy a meter también estas. Las hojitas. Estaban con los pendientes porque son muy grandes. Y estos... No sé si estaban ahí o no estaban ahí. No sé dónde estaban. Voy a meter uno... No, voy a meterlos aquí que entran los dos. Y este sería el segundo productito. La caja la voy a quitar, ¿vale? Ah, mirad, mirad, mirad. Que no me había dado cuenta. Tiene un papel. Vamos a mirar el papel. Vale. Tiene tutorial para crear este pendiente. Creo que es ese. Sí, es este. Tiene el tutorial para crear este pendiente. Y aquí podemos ver ejemplos de cómo puede quedar. Pero bueno, esto luego podemos hacerlo como nosotros queramos, ¿vale? Porque aquí te lo dice. El look final puede ser un ejemplo para tu referencia. Puedes hacerlos como salen en las imágenes o crear tu propio estilo. Que va a ser lo que yo haga. Probablemente cree mi propio estilo utilizando este kit. ¿Vale? Esto es la información. Y luego tenemos este otro productito. Tenemos por detrás el código. De todas formas, todos los links los vais a tener en la cajita de información, como siempre. Ya sabéis que están ahí a vuestra disposición. Abrimos. ¿Y qué es esto? Otra de las cajitas pequeñitas de 8 contenedores. Estoy empeñada con 28. Y en este caso, esto pesa un montón. Pero un montón. ¿Qué es esto? Rocallas de colores. He elegido... A ver, está bien cerrado, ¿eh? Me da miedo saltarlo todo por los aires. No tienen estática. O no veo que tengan estática. Pero no puedo abrirlo. ¿Será que viene pegado? Ah, vale. Viene pegado. Pues mira, me parece muy bien que lo otro no viniese pegado. Porque no tiene tanta facilidad de perderse. Pero este producto, que sí que es más pequeño y si se abre puede ser un estropicio, venga sellado con un celo. Está muy bien. Eso es un voto positivo. Es un punto muy positivo. Si pudiese quitar el celo también lo sería. Pero bueno, que eso ya es un problema aparte. Vale. Quitamos el celo. Y a ver, vamos a abrirlo. Ahora sí. Sigue estando muy duro igualmente. Vale. Aquí tenemos ocho colores. Qué bonito es este que es el cromado, que es multicolor. Qué bonitos. Nada, son a valores muy chiquititos. Con un agujerín muy chiquitín, muy chiquitín. Pero que pueden ser utilizados para un montón de cosas. En cantidad, no recuerdo cuánto viene. Pero os voy a decir que esto es muy, muy, muy grande. Para las bolitas estas, es que mirad lo chiquititas que son. Y mirad el tamaño del envase. Es que evidentemente van a ser un montón. Son un montón. Se me ha colado una de otro color. La de al lado. Así que voy a intentar no mezclarlas ya. Creo que de este lado también se me cayó una. Voy a intentar que no se me mezclen ya. Porque bueno, acaban de llegar. No quiero liar la parda. Y nada. Estos serían los productitos que... Perdón. En este no hay nada más. Qué cosa más curiosa. Estamos haciendo un unboxing de Pandahal, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la marca. Y hay una cosa muy curiosa. Pero bueno, que este productito, la verdad que le voy a sacar bastante partido. Es un producto que siempre hay que tener si haces algo de anillos, joyería, etc. Aunque hagas muy poquito, siempre hay que tener rocallas. Las rocallas son muy, muy útiles. Y seguro que también me van a servir con los pendientes. Así que nada. Espero que os haya gustado. Estos son los productitos que me he pedido para enseñaros y haceros unos tutoriales. Y muchas, muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.